hola amigos del canal la cría del canario mx les voy a enseñar cómo es que yo preparo mi pasta de cría les comentaba que es un poco distinta a la que todos preparan ya en un momento sabrán por qué entonces aquí están algunos de los ingredientes ya los molí y este los tengo listos para que sea un poquito más rápido el vídeo y no se me complique pero primero que nada amigos los quiero invitar a que nos busquen en youtube como la cría del canario mx en esta zona de aquí les va a aparecer un botoncito rojo donde dice suscribirse los invito a que le den en suscribir amigos no les cuesta nada y ayudan a mi canal a que crezca un poquito aquí estaré subiendo los próximos vídeos de medicamentos y más consejos sobre la cría del canario entonces amigos los invito a que se suscriban la cría del canario mx y bueno les voy a ir explicando qué es lo que tengo aquí tengo mantecada mantecada de vainilla entonces cuál es la mantecada muchos como nos ven amigos de españa tal vez no no sepan pero es ésta miren un panquecito de vainilla este lo van a deshacer con la mano literal se puede deshacer no hace falta de licuadora ni nada solamente con que lo trocen es más que suficiente yo aquí tengo dos paquetes de mantecadas aquí este en méxico viene el paquetito con seis entonces les muestro la la envoltura es de esta amigos el contenido es de 188 gramos entonces son dos paquetes de los cuales van a ser un total de 376 gramos de pura mantecada la pasta que yo voy a preparar va a ser para dos kilos entonces sería la mantecada aquí amigos tengo galleta esta es galleta dulce aquí en méxico el paquete es galleta maría les muestro la la envoltura también bueno ya ya se cayó aquí está aquí está la envoltura van a ser dos paquetitos de esta y bien seguimos entonces vamos a mezclar lo que es la galleta la ponemos en un lado también tengo una bolsa de pan que van a ser pan del clásico pan bimbo lo ponemos de este sí nada más es una bolsa amigos porque como ya tiene la galleta ya no necesitamos más vamos dejando la basura por aquí ahorita recojo entonces qué más déjenme pasar mi lap para acá para que no tenga problemas ok ya tenemos ahí la galleta el pan la mantecada este ingrediente amigos es trigo el trigo lo pueden moler ahora sí que en la licuadora en el nutribular que es lo que yo uso por ahí está entonces de trigo vamos a poner 350 gramos bien el trigo que aporta el trigo es para que engorde un poco a los pichones amigos tiene mucha vitamina proteína la galleta la galleta es para que endulce un poco la pasta de cría y la coman con mejor este mejor gusto la mantecada la mantecada es para darle volumen que quede esponjosa el pan pues ya todos sabemos que que ahora sí que el pan es es lo lo más común en una pasta de cría les voy a poner otro ingrediente que tengo por acá ese de aquí amigos es semilla de nabo esto lo que le va a aportar es grasa a la pasta tal cual la semillita la tienen que moler también son 100 gramos de semilla con todo y cascarita se muele y se le pone también a la pasta esto les ayuda mucho a los canarios para que les dé más brillo en la pluma aparte que en temporada de cría no hace que se desgasten mucho las las pajaritas que más vamos a poner vamos a ver aquí tengo ajo ajo en polvo el ajo en polvo de este vamos a poner 10 gramos son 5 por cada kilogramo prendemos la basculita si tienen una gramera amigos mucho mejor porque así ya ponen las cantidades exactas si es muy necesaria en una diario de este van a ser 10 gramos este el ajo les ayuda para que combatan los los hongos los hongos y les ayuda a las aves ya que es un antibiótico natural ya saben que está el remedio de poner un diente de ajo en cada en cada bebedero para prevenir y de este lado tengo coco coco rallado ese amigos va a ser igual van a ser 20 gramos van a ser 10 por cada kilo de pasta vamos a ver ahí está son 20 bueno ya me pasé por un gramo no pasa nada este para que nos va a ayudar el coco rallado nos ayuda como un bactericida para las bacterias todo eso amigos nos ayuda muy bien aprovechando que está la gramera aquí también vamos a poner lo que es también el amaranto de amaranto perdón si hago un poco de desorden amigos pero tengo solamente una mano estoy grabando que se me complica un poco entonces de amaranto vamos a poner 100 gramos que serían más o menos como cuatro vasitos de estos veamos 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 son 25 gramos a ver si nos alcanza bien bien a ver permítanme déjenme tomar la bolsa para que sea más fácil pues yo creo que ya ya está casi la medida le ponemos el amaranto son 100 gramos amigos lo que vamos a usar listo listo entonces el ingrediente que yo le pongo que muchos no meten adivinen que es esto amigos no es alimento de pollo si yo sé que van a decir pero como si ese es para pollo no pues amigos es alimento de pollo de iniciación el que se le da a los pollitos recién nacidos este que nos va a aportar este alimento nos va a aportar mucha vitamina proteína ya que son aves de mayor tamaño le va a aportar este la proteína a las aves aparte de la vitamina para que crezcan más rápido los pollitos esto lo vamos a revolver amigos lo vamos a mezclar todo muy bien muy bien perdón que lo haga aquí amigos pero ya es un poco tarde ya no tengo pasta y pues vamos a improvisando este javiario ramírez es tu que me preguntabas que que le ponía a mi pasta de cría mira amigo por fin estoy haciendo la la pasta para que veas que me pedías este que te mostrara entonces amigos esta es básicamente mi pasta aquí si tienen también orégano le pueden poner les ayuda también para prevenir enfermedades les ayuda para las bacterias y todo entonces esto es lo que lo que yo le pongo a mi pasta de cría es un vídeo cortito amigos porque luego me alargo mucho y cuesta más trabajo subirlos a youtube entonces los invito a que se suscriban ya saben búsquenos en youtube como la cría del canario mx ahí estaré subiendo más vídeos cuando lleguemos a los mil suscriptores les voy a subir los vídeos y las dosificaciones de los medicamentos un saludo amigos y les voy a enseñar como es que están los ingredientes miren es la galleta este es el alimento de pollo que es el de iniciación lo muelen en el nutribuller la licuadora como puedan amigos la semilla de nabo navina y el trigo amigos es lo que básicamente lleva la pasta de cría y vean como como tiene buen buen color queda muy bien entonces les comento el alimento de pollo no lo vayan a poner en mayor cantidad amigos porque yo lo estuve haciendo un tiempo para probar y si te va muy bien engorda muy rápido a las hembras pero la cuestión es esa que las engorda las tuve que poner a dieta entonces con esta medida a mí me funcionó muy bien la cría tengo mis canarios muy bien y se la comen ni les cuento amigos se la devoran entonces miren aquí ya queda la pasta aquí es entonces repasamos cantidades sería de mantecada serían dos paquetes que serían 370 gramos más o menos de semilla de nabo serían 100 gramos 100 gramos de semilla de nabo de galletas de marías en este caso usé dos paquetes que serían 354 gramos de coco usé 20 gramos 20 gramos de coco rallado el ajo del ajo usé 10 gramos amigos son 5 gramos por cada kilo de pasta que preparen amaranto amaranto de amaranto son 100 gramos yo aquí le puse una prox porque pues en si el amaranto se lo comen aparte no ese no no tiene ningún problema les aporta muchos minerales y vitaminas a las aves que más el alimento de pollo de iniciación en este caso yo le puse 500 gramos son 250 gramos por cada kilo de de pasta que preparen les comento y recuerden el alimento de pollo como es para para animales de mayor tamaño los va a engordar mucho amigos no se excedan con este alimento es bueno pero con todo y su medida que más el trigo el trigo yo aquí molí 350 gramos amigos con 350 gramos le aportamos más proteína a la pasta y les va a quedar muy bien y por último el pan el pan molido puse 210 gramos yo lo compré en bolsa porque para mí es más fácil pero si ustedes tienen pan del que le sobró y lo meten en una bolsa de papel este lo dejan hay unos días y se va a hacer duro ya nada más lo molen en la licuadora y así queda la pasta amigos son 2 kilos 2 kilos y fracción 2 kilos 20 más o menos y así es como yo la preparo entonces amigos suscríbanse y este y aquí les dejo el vídeo así de rápido un saludo ya cuando tenga que preparar más pasta si quieren este lo vuelvo a a subir pero con más calma y entonces amigos ahí estamos saludos bye